¿Cuántos la quisiera obtener? ¿Cuántos la pueden envidiar? Si no te lo quieres ver, prepárate por que tal te ganas. La polla del Johnny es algo especial. Si le das un beso en la oscuridad, la polla del Johnny es algo especial. Si le das un beso, brilla en la oscuridad. Si le das un beso, te brillan los dientes. Si le das un beso, te lo quieres ver. ¡Eh, lo único! Versión Tiki Tiki Collection. Es más que hacer, es más que hacer. A ver, espera. ¡Ah, no! Luego venía. Te la metes por el culo, te la metes por la oreja. Si te descuidas, te saltas la teja. El Johnny está suelto en tu ciudad. Te pone gato, no puede mintar. Si te descuidas, se fue la jugando. El Johnny está loco, por chingar. Y el Johnny tiene lo que tú estás buscando. Mi roco cifre y nuestro querido Nacho. Vidal. Suena maquina. Puede compararse con la polla de nuestro macho. El Johnny está loco, por chingar. ¡Eh, Beato! Como un enano. Oh, oh, oh. Johnny, Johnny. Vétame. El aso de ponernos y ya no te cuentas. El Johnny, Johnny, Johnny. veux glauben Vétale, nula el aso. Vétale. Son infetales Al gaso Nello Bien Bravo Falta otro litro